Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Después de unas, pues yo no sé si merecidas o no merecidas, pero sí tuvimos unas vacaciones, unos días de descanso, de relajación. Y pero pues ya con muchos deseos de regresar con ustedes, ya con muchos temas que están ahí muy pendientes. Y este de hoy de veras que es muy, muy necesario. Por favor, inscríbanse al canal. Por favor, en Dejes Radio, en Alejandro Águila. Para cualquiera de estos canales estamos transmitiendo el programa y compártanlo. De veras les va a servir mucho con sus amigos, familiares, porque esta información es básica. Esta información está ahorita en boga con toda la sociedad. Pues precisamente por el COVID se han generado muchos mitos respecto a las vacunas. Y por eso tenemos ya, pues un invitado muy especial que ustedes conocen y de seguida los presento. Pero le doy la bienvenida a María Le Buenfil. ¿Qué tal las vacaciones? Hola, Alejandro. Pues muy bien. Este, pues sí, unas unas vacaciones, aunque sean cortas, pero se necesitan, ¿no? Siempre necesarias, aunque sea un poquito para descansar. Y pues muy emocionada ya de regresar otra vez aquí al programa y con un tema tan interesante que ahorita a todos nos interesa saber qué onda con esto de las vacunas, los mitos, ¿no? No, ya los extrañábamos. Sí, ya, ya. Queremos estar todas las semanas con las personas y pues compartirles temas interesantes. Nuestro lema es nosotros te informamos y tú decides. Entonces van a ver qué padre se va a poner este programa porque podemos conocer, tener información real, verídica, científica, por quien se encarga exactamente de esta labor. Un doctor. Entonces, qué gusto que ya estamos como nuevos y reforzados, ¿sale? Así es. Y pues se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa, al igual que en Instagram y en YouTube como de GES Radio. Acuérdense que todos los martes a la una de la tarde ahí nos pueden ver y escuchar. Así que den clic a la campanita, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos programas, así como estamos en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Así que ahí nos pueden seguir. Por supuesto que sí. Qué gusto, María Le. Y bueno, pues ahora sí, formalmente le damos la bienvenida al doctor Joaquín Gama, que ya es muy querido, conocido aquí en Decisiones Vitales. Muchísimas gracias. Deseo yo, antes de entrar al aire, la pena que nos da de repente quitarte de tu labor tan intensa que se ha incrementado la atención a pacientes COVID, pero gracias por darnos este valiosísimo tiempo, Joaquín. Bienvenido. Muchas, muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un placer. Para que la gente sepa, bueno, ya hemos compartido tu currículum, pero Joaquín Gama es doctor médico de observación en medicina interna, aeromedicina, cuidado y manejo traslado desde el paciente crítico en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste. Y pues tenemos que saber de entrada, Joaquín, ¿qué es una vacuna? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Las vacunas posicionan realmente mucho, mucho tiempo atrás, inclusive creo que tienen más tiempo de los que estamos aquí en el programa. Finalmente, la vacuna no es más que una solución planeada que va a contener algunos restos biológicos de alguna bacteria, algún virus, algún hongo, alguna cepa que pueda hacer dañina hacia el organismo. Estas pueden venir en presentaciones de restos, restos artificiales o el mismo agente atenuado. ¿Qué significa eso? Son agentes como, para que lo entiendan, son como agentes como mutilados o lesionados o medio atontados que son incapaces de generar un daño. Esto con la finalidad de que en cuanto ingresa a nuestro organismo la vacuna, ingresa la información de ese agente patógeno, el cuerpo sea capaz de reconocerlo, generar anticuerpos y poder responder para poder atacar a este huésped. Esto nos va a generar a lo largo algo que se llama memoria. Esta memoria inmunológica va a hacer que él ya tenga el archivo, ya tenga el resguardo, ya tenga la información de que si se llega a presentar alguna otra enfermedad igual o similar, sepa y tenga los elementos de cómo actuar ante ellos. Entonces, finalmente, la vacuna es precisamente eso, es depositar alguna parte funcional o el mismo agente ya iniciado, ¿para qué? Para que el cuerpo aprenda a reaccionar cuando la enfermedad se presente dentro de cada uno de nosotros. A ver si entendí bien yo la clase, Joaquín, para los niños y para mí. Las vacunas son unos soldaditos que se ponen en el organismo para que cuando el agente extraño, externo del organismo quiera entrar, estos soldaditos lo ataquen. No. No, no, no. Es todo lo contrario. Ups. Es todo lo contrario. ¿Va a ser una sustancia o una suspensión con los microorganismos atenuados o muertos? Es decir, así como... Ahora sí que son los cadáveres de los malos. Es el mismo virus muerto. Ajá. Así es. O atenuado, es decir, está inmovilizado, incapacitado para que nos haga un daño. Pero, ¿para qué sirve eso? Para que cuando entra el organismo, nuestros anticuerpos forman, se forman o se familiarizan para que en el momento en que la enfermedad real se presente, ya sepan cómo actuar. Entonces, por ahí dicen que guerra avisada, guerra ganada, ¿qué es lo que va a ser la vacuna? Te presento, te presento, mira, ese es el malo y esas son sus debilidades, esas son sus fortalezas. Tu cuerpo, arréglatelas para que puedas responder en caso de que éste se presente contigo. Es como fortalecer el sistema inmunológico para la defensa de ese agente extraño. Pero, ¿es correcto? Ok. Es correcto. Es generar esa memoria y es generar esa información para que cuando se presente, el cuerpo sepa cómo atacarlo. Porque algo que nos habían preguntado mucho es, ¿cómo es que protege la vacuna? Es decir, ¿qué tanto protege? Sobre todo ahorita, Joaquín, porque se dice que se requieren dos dosis de cierta vacuna y por ahí escuché que hasta tres es lo último que se enteró. Entonces, ¿tiene que ver con, primero se da una dosis y después se refuerza? ¿O cómo es? Sí, mira, hay una vacuna en específico en el mercado también, que es una vacuna unidosis. Pero sí depende de cada laboratorio. Las que están en México trabajando, que básicamente es la Sputnik y la Pfizer, esas son las que están, por lo general, recibiendo dos dosis. Una es la dosis y después a los 21 días es el refuerzo. Las vacunas, por lo general, inclusive, en las que nos aplican desde niños, muchas llevan refuerzos, que pueden ser desde los seis meses, al mes o al año. La vacuna como tal sí nos va a brindar una protección. Acabo de aclarar que el mito de las vacunas es que las vacunas no evitan que nos enfermemos. Eso es un hecho. Jamás evita que nos enfermemos. Lo único que vas a hacer es que va a mitigar la enfermedad en su expresión en cada uno. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres un granadero y te mandan a reprimir una barra de fútbol. Pero te mandan así tal cual como estás vestido. ¿Cómo crees que te va a ir con los guamazos? No, pues no. Voy a perder. Bueno, ese eres tú ante la enfermedad sin vacuna. La vacuna ahorita, agarra la vacuna y te dice, ¿sabes qué? Misma situación. Te vas a ir a reprimir esta porra, pero te llevas este casco, te llevas esta macana y te llevas este escudo. ¿Cómo crees que te vaya a ir en relación de cómo te fuiste anteriormente? ¿Vas a recibir unos golpes? Sí. ¿Pero vas a tener cómo defenderte? Sí. ¿Vas a acabar golpeado? También. Pero no como fuiste en la primera vez. Y en la segunda dosis, te vuelven a mandar al mismo matadero. Pero esa vez ya no vas, vas con tu casco, con tu macana, vas con tu escudo. Y más aparte te pusieron un peto completo de protección. Vas a estar más protegido. Entonces, ¿te van a golpear? Sí, sí te van a golpear. Te van a llegar a golpes. Pero las lesiones van a ser menores. ¿Sí quedan con este ejemplo? Sí, 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 por supuesto. Sí, que es muy importante, ¿no? Porque ahorita todos están diciendo como, ay, me puse la vacuna, ya no me voy a contagiar. Y no es así. Yo ya conozco dos casos que se contagiaron con vacuna. Sí, sí, no es así. Lo único que va a hacer es que va a mitigar, va a hacer que la lesión sea menor. La idea de la vacuna es que los que no se vacunaban llegaban a la hospitalización y de la intubación y de la intubación a la muerte. Ahorita las personas que se están vacunando, a lo mejor se frenan en la parte de sintomatología leve, amoderada, y de ahí a lo mejor ya no van a avanzar. Es lo mismo que pasaba en su momento con la influenza. La gente, cuando empezó todo el problema de la influenza, la gente se enfermaba de influenza y se moría por influenza. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Se generan campañas de vacunación, se genera la vacuna, a la población en general se vacuna. Hoy en día vivimos con influenza cada diciembre y la gente se enferma de H1N1. Y sí, se enferma, pero ya no acaba en un hospital con un respirador. Ellos ya lo representan como una gripa quizás un poquito más fuerte, pero que no les genera un daño hasta mortal. Va a haber población vulnerable, que a lo mejor sí, pero ya son menos los casos que se llegan a presentar. Entonces, no te mitigó, no te exentó de enfermarte, pero sí te ayudó a que la manifestación y la gravedad en la que pudiera llegar enfermedad fuera aún menor. Porque aquí lo que me preguntaban si la vacuna del coronavirus es diferente, por ejemplo, a la vacuna que nos pusieron de chiquitos de la sarampión o de la viruela, que era una sola dosis y realmente te protegía el resto de la vida. A muy pocas personas les volvía a dar, ya de adolescentes o de adultos, la viruela de sarampión habiéndose vacunados, pero sí había un alto porcentaje de protección. Sí, son enfermedades diferentes. Recordemos que las vacunas, vamos a encontrar cuatro tipos diferentes de vacunas. Va a haber vacunas hechas de virus vivos, va a haber vacunas muertas o inactivadas, va a haber vacunas toxoides. ¿Qué pasó? Nos hemos caído. Ahí estamos anotando. Perdón. No te preocupes. Se cayó ese asunto. Vamos a encontrar que va a haber vacunas completamente para toxoides o vamos a encontrar vacunas biosintéticas. Ahorita tenemos vacunas, la vacuna, el hecho de que sea para o no para una dosis o dos dosis, pues aquí va a depender mucho de lo que estamos buscando. El hecho de meter vacunas con segunda dosis es generar refuerzos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la situación en la que me estoy enfrentando, a la gente que voy a tratar de limitar, a lo mejor es un poquito más fuerte y requiere más tiempo para generar anticuerpos. Entonces, ¿qué? Le doy una segunda dosis para que vuelvan a generar anticuerpos. Esa va a ser la diferencia. Es por eso que, por ejemplo, la vacuna de la influenza, año tras año, se coloca. Sí, no es de por vida, ¿no? Así es. O la del sarampión. Así es. Pero entonces, ¿qué? ¿El virus va cambiando? Es que todos los virus cambian, siempre cambian. Y crecen nuevas cepas y todo lo demás, pero sin embargo, todas tienen la misma forma. ¿A qué me refiero eso? Sigue siendo un coronavirus. Entonces, lo único que van a cambiar van a ser algunas especificaciones muy propias de cada subtipo de coronavirus, que los va a ser diferentes, pero no deja de ser un coronavirus. ¿A qué me refiero con eso? Todos los perros son perros. ¿De acuerdo? Pero vas a tener un bulldog, vas a tener un chihuahua, vas a tener un pug, pero no deja de ser un perro. Ok. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ese es el punto. Entonces, el hecho de que sea una dosis o dos dosis no hace que sea mejor una que la otra. Es simplemente la forma en que vamos a generar este anticuerpo. Ya vamos entendiendo, mira. Y nos preguntaban también, Joaquín, esta situación. ¿Qué pasa si no me vacuno? Ok. ¿Qué pasa si no te vacuno? Vas a ser ese policía que se va a ir a la guerra sin nada de arma. Ups. Entonces, eso de que yo estoy bien sanote, bien fuertote y a mí no me da porque no soy persona en riesgo, ¿es mentira? Es mentira. Es mentira. Hemos visto personas deportistas que han fallecido a causa del COVID. Sí. Y tú decías, pues, ¿cómo? Si él es medallista y tenía todo por delante sano, comía sus ocho horas, dormía sus horas adecuadas, hacía ejercicio y fallecieron. Entonces, es decir, finalmente que te vas a esperar de un mexicano promedio que tenemos sobrepeso, que somos sedentarios, que trabajamos varias horas al día, que dormimos menos de las seis horas recomendadas. Entonces, ¿qué te puedes esperar de una persona así? Y obviamente que nuestra alimentación es inadecuada. Ok, y este punto sí quiero recalcarlo, Mariala y Joaquín, porque si hay gente que cree que porque está muy sana, muy fuerte, no tiene que vacunarse, y que con el miedo de que la vacuna duele o trae efectos secundarios o ni es buena o están experimentados y todos esos mitos que ya veremos más adelante hacen que haya gente que dice que no se quiere vacunar. Sí, así es. Esto es importante. Si está sano, fuerte y todo, el coronavirus sí puede afectarte, sí puede dañarte, puede matarte. Es correcto, digo, él no va a perdonar ni va a exentar alguna raza, alguna edad o algo en especial, no, simplemente te exorciste el virus, se pegó contigo y lo vas a manifestar. Qué bien que a lo mejor lo manifiestas con síntomas leves, qué padre, fue parte de tu genética o fue parte de la exorción y fue parte también de cómo estabas constituido en relación a tu salud. Pero, de todas formas, lo adquiriste. Entonces, finalmente, lo que hace esta vacuna es tratar de evitar la gravedad de cómo se va a manifestar. A lo mejor la vacuna o te lleva al proceso de no infectarte, te lleva al proceso de ser un portador asintomático, o te lleva a ser un portador de síntomas leves o moderados, pero evitó que te llegue a llegar hasta el hospital. Y también tomar en cuenta que aunque tengas vacuna, tú también contagias, ¿no? Si es que llegas a tener el virus. Es correcto. E inclusive, pregunto, Joaquín, ¿puede que estés contagiado y vacunarte? Ok, es un poquito difícil eso, porque hay mucha gente que es portadora asintomática, y pues es difícil que nos demos cuenta. Y sería también, sería imposible que a cada paciente que quisieras vacunar hicieras una prueba antes de vacunarte. Sería realmente muy difícil. Aquí las recomendaciones es que, bueno, si ya sabes que estás infectado, bueno, evita vacunarte de manera inmediata. Entender, mejor acude a un médico, valóralo, que él valore tu situación, y él decida si puedes o no puedes. Pero entonces, ¿qué pasa si alguien es positivo para coronavirus asintomático y se vacuna? Ok, realmente se puede decir que, todo ya no está comprobado, pero se puede decir que una persona que ya tuvo el coronavirus y se dio adelante, tiene hasta cierto punto una inmunidad que aún no está comprobada, pero que ya su cuerpo va a saber cómo reaccionarlo. Probablemente, si le aplican la vacuna, no pasa absolutamente nada de lo que íbamos a esperar que pasara con la vacuna. Eso todavía no está comprobado realmente qué es lo que pudiera pasar. Lo que sí es un hecho es que hasta hoy en día no se han reportado casos donde el paciente se complique gracias a la vacuna y obviamente no se han reportado casos todavía de pacientes vacunados portadores asintomáticos, porque te repito, va a ser muy difícil que tú nos demos cuenta si eres o no eres portador. Entonces, por eso nos te carece de esa información. Lo que sí es un hecho es que si te vacunan, existe la posibilidad de que si hicieras alguna prueba COVID, pudiera salir positivo o falso. Ah, mira, eso es interesante. O sea, como si tuvieras COVID o al revés. ¿En qué sería falso? Entendí, María Le, que te vacunan y te haces la prueba, te puede salir positivo, ¿no? Positivo, ajá. Es correcto, porque vas a generar, finalmente te ponen parte del virus o una parte del virus o el virus atenuado y evidentemente los anticuerpos lo van a detectar y van a decir, ah, sí, sé que hay coronavirus aquí adentro. Sí, está atenuado. Pero esto te puede dar una prueba falsa. Fíjate que de chiquitos, yo no sé si tu mamá te platicó, o María Le, que es tu mamá, antes cuando un niño tenía viruela, decían, de una vez que se infecten los hermanitos para que no les dé después y esa mentalidad la tienen algunas personas ahora con el coronavirus. ¿Qué mejor que me dé y así ya no me va a volver a dar? ¿Esto es mito o realidad? Es un mito. Lo que sí, antes en Estados Unidos le llaman la famosa chicken party, que son las fiestas de piel de pollo, precisamente que le hace alusión a las fiestas para que se que los niños se enfermen de varicela. ¿Por qué? Porque en el momento en que agarran el virus, pues agarran esa inmunidad. Pero claro, todas las enfermedades son iguales. Sí, ¿no? El COVID no es igual. Aquí es así, el COVID no es igual. También es así que COVID, ¿a cuántas familias ha desaparecido? Sí. En el tema de México. Familias completas han desaparecido. El otro mito, no sé si sea realidad o verdad, es que el coronavirus llegó para quedarse. Sí, eso es un hecho. Y ya nosotros como personas de salud sabemos que esto va a pasar. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con influenza. Todos los años vivimos con influenza. Todos los diciembres encontramos más de un caso de H1N1. ¿Pero qué pasó? Nos adaptamos a él. Por medio de la vacunación, por medio de la adaptación natural de cada individuo. Y por el problema siempre, gracias a estas vacunas hemos aprendido a lidiar con él, donde los casos de influenza son cada vez menos los que se presentan y se reportan como casos graves. La influenza va a vivir con nosotros. Además, el coronavirus siempre ha vivido entre nosotros. El coronavirus ya existe desde muchísimo atrás. De hecho, si tú revisas una lata de Lysol, una lata de cloro, hasta atrás se decía, y fue antes de que empezara la pandemia, se decía, barre con los virus del H1N1, barre con el coronavirus, y se decía, ay, mira, ya estaban preparados. No, no estaban preparados. Lo que pasa es que el coronavirus, ya que se hacían otras cepas previas a esta, y el coronavirus también era un agente causal de los resfriados comunes de sembrinos y del resto del año. Solamente que en esa ocasión mutó y se convirtió en un virus más letal y más potente que los que ya estaban conocidos y que ya aparecían aquí entre nosotros. Y es lo mismo que va a pasar. Vamos a aprender a vivir con él. Vamos a empezar a generar una inmunidad. Vamos a empezar a generar un proceso de miostasis donde vamos a aprender a vivir con ello. Pero tiene que pasar todavía varios años. Tiene que pasar todavía más tiempo. Y probablemente el uso del cubrebocas, pues ya Gucci y otros tipos de tiendas van a empezar a ser mejores cubrebocas, más a la moda, porque es algo con lo que vamos a estar viviendo todavía hasta que realmente no hagamos una relación de un equilibrio con el virus y con el resto de la población. Es que en esa parte va a estar con nosotros y se va a quedar. Esa parte que es otro mito tiene que ver mucho con la epidemiología, Joaquín. Hay gente que dice, no, pues si ya la mayoría de la población está vacunada, ya yo no, yo no vacunado, tengo menos riesgo. Lo que no sé, no sé cómo le llaman, pero este tiene que ver con ay, se va el nombre. La mayoría de la gente que se vacuna, obviamente hay menor posibilidad de riesgo de contagio. No, no es menor. Esa es la que voy. Ahí viene el mito. Estoy vacunado, ya no voy a enfermar. No, por supuesto que te puedes enfermar. Por supuesto que vas a estar vacunado en algún momento. Lo que pasa es que la vacuna va a ser que te pegue menos fuerte o sea menos agresiva contigo. Pero el hecho de que yo tenga un COVID y donde no esté haciendo una manifestación súbita, una manifestación agresiva, grave, donde acaben en un hospital, no quiere decir que el virus no deja de ser igual de peligroso para una persona que no generó ya una inmunidad por el apoyo de una vacuna. Esa es la realidad. Sí, porque también es un mito. Se habla como del rebaño, ¿no? Así es. Es correcto. En la medida que el rebaño está mayormente vacunado, el riesgo de contagio va disminuyendo. Es correcto. Sí, va a ir disminuyendo, van disminuyendo los riesgos y los casos sí se van disminuyendo. Pero los que siguen son pacientes que sigo teniendo hospitalizados, son pacientes que sigo mantiendo con una respiración por medio de un tubo. Entonces, o sea, siguen estando graves. Y la enfermedad sigue estando con nosotros. Sí. Sí, es que aquí la diferencia es que con esta vacuna uno sí se puede seguir contagiando. Entonces, por eso, al final el riesgo sigue igual, solo que a lo mejor te da más leve. es correcto. Es correcto, pero ya en estos momentos ya eres ese granadero con casco, con tolete y con escudo. Otro de los mitos que se tenía, creo que fueron de los primeros y había mucho miedo desde mi punto de vista como psicólogo hasta paranoia de que en la vacuna había un chip para que el gobierno lo controlara. ¡Híjole! Esto estuvo así de ciencia ficción. Muchísimas. Sí. Sí, y mucha gente decía a ver, déjame ver la jeringa y agítala para ver que no. Es un vil mito. Es como cuando empezaron las pistolitas que te borraban la memoria o con el oxímetro que decía que te estaban clorando las huellas digitales. O sea, son mitos y la gente habla por hablar. Y eso de que es que el gobierno te está poniendo un chip para rastrearte y saber dónde estás. O sea, ¿sabes cuánto realmente costaría eso? Sí, ¿no? Si no pueden arreglar el bache fuera de tu casa, ¿cómo crees que van a invertir en eso? No, sí. Todo lo que necesitan para poder hacer ese rastreo y el orden. Preguntando sobre estas vacunas, la de patria que ha creado mucha polémica porque dicen que es de México pero que no, que es de Estados Unidos pero que se le autorizó o se le cedió este a México la y pues la la licencia pues así es, Joaquín. Mira, como te contaba fuera de la este, realmente mira, de la vacuna patria todavía no no te podría decir mucho porque todavía no existe una liberación o información que esté al alcance todavía, inclusive nosotros como personal de salud, algo que sea oficial ya como tal de la vacuna, pero realmente ahí sí yo optaría por no comentar mucho porque todavía no tengo información precisa sobre esta vacuna. Bien, bien, la idea es que este, pues está en el ámbito obviamente social de que no, yo prefiero la mexicana, no, mejor este, las otras que ya están como más reconocidas, pues, yo no sé si se trata de un malinchismo o de experiencia real, la realidad es que hay mucho miedo en ese sentido y ya tendremos oportunidad de tener esta información. ¿Qué tanto, volviendo un poco a los mitos, por ahí tendría esta, Mariale, una muy buena pregunta si quieres compartirla? Sí, claro, este, si la vacuna está contraindicada contra, este, hacia alguna persona, ¿no? Porque menciona, no sé, si tuviera lupus, VIH o alguna enfermedad y que no pudiera vacunarse por eso. Sí, mira, la vacuna está indicada para todo, para toda la población como tal, en realidad, hay, las limitantes que hay para la vacuna en la extensión y en la extensión de las segundas dosis son en personas que hayan hecho algún tipo de reacción a la primera vacuna y no propiamente a la vacuna, sino a los componentes de la vacuna. Finalmente, el medio en el que se transporta la vacuna es como, puede ser, puede ser una alergia como cualquier otro fármaco que puede llegar a extensión. Es decir, personas que ya tuvieron una reacción desde un rash o una, este, o ardor o alguna lesión cutánea propia de la vacuna, obviamente está contraindicada la segunda aplicación. O vienen personas que están, este, bajo algún tratamiento que pudiera contrarrestar los efectos de la vacuna. Por ejemplo, personas que están tomando algunos retrovirales, personas que están, este, ya inmunodeprimidos naturalmente, por alguna enfermedad que los esté llevando, como tú decías, personas que tengan un lupus encendido, que esté activo en esos momentos, personas que tengan problemas de inmunidad como pacientes VIH con actividad viral activa en esos momentos, sean personas que estarían contraindicadas. ¿Por qué? Porque ya hay una inmunodepresión y la vacuna, pues, va a buscar también inmunodeprimidos, que es un poco el sistema para poder empezar a trabajar con esos anticuerpos. Entonces, eso sí tendría que, este grupo de personas, muy en específico, sus médicos que llevan el control, que llevan toda la historia, ellos podrán determinar si es beneficioso o esperar a que exista una segunda ola de vacunación para poder aplicársela en un momento más futuro o que se la puedan aplicar sin ningún problema. Finalmente, esa es la indicación, pero la indicación real y final la tiene por individual cada paciente acorde a lo que su médico la establezca. Sí, porque también al principio se hablaba de las alergias, ¿no? Personas que sufrían ciertas alergias o es mito. Es correcto, este, finalmente, este, alergias como, puede ser alergias, alergias al huevo, eso, es lo que pues del huevo se toman algunas partes para generar la mezcla o el transporte para la vacuna, creo que eso realmente son personas muy, muy, muy contadas. Y finalmente, los productos con los que se elaboran la vacuna, pues, finalmente que ya se conozcan que son alérgicos. Pero eso pues finalmente digo, las alergias nadie sabe que es alérgico a nada hasta que la, hasta que lo toma o hasta que le entra al cuerpo, ¿no? Entonces igual que los antibióticos son alfésicos, este, puedes que seas alérgico y no lo sabes hasta que te ponen la primera dosis o que tomas la primera pastilla. Sí, pero no estamos hablando de que si eres alérgico al polvo y esas cosas se te va a aumentar la alergia, ¿no? Porque se escuchaba mucho eso. Sí, no, 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 para nada, eso no tiene nada que ver. Que seas alérgico al polvo y todo eso, no, no tiene nada que ver. Y con respecto, ahorita me queda la duda, la gente que tiene VIH, porque tiene el sistema inmunodeprimido, ¿esos no pueden vacunarse? Hay ciertas indicaciones muy específicas para cada paciente, pero como les decía, en las pacientes con VIH, algunos cuando están con actividad viral activa, Ok. no es recomendado lo que lo hagan, pero finalmente, porque hay personas que tienen VIH y pueden vacunarse sin ningún problema, pero eso es dependiendo, digamos, en el estadía y en cómo se está comportando tu enfermedad, si está controlada o no está controlada, y por eso es que lo único que te puede dar esa indicación es directamente el médico tratante de esa persona, porque cada individuo finalmente no somos como recetas de cocina, que todos somos hechos iguales, cada individuo puede tener algunos bemoles ahí y la indicación que te haría por manera individual, pero en personas que sí estén activas en relación a su monodepresión, ahí sí estaría, no estaría recomendado el uso de la vacuna. ¿Por qué hay personas con VIH que ya ahorita están después de un tratamiento antiviral indetectables? Sí, así es. Yo pensaría que eso no hay problema, ¿no? Es correcto, con esta población no habría ningún problema, porque finalmente ya están controlados y no están deprimidos actualmente. Serán personas que estuvieran recientemente diagnosticados o que tuvieran la carga viral positiva en esos momentos y que estuvieran bajo tratamientos prolongados de inmunosupresores, de retrovirales, etcétera, entonces sí estarían a lo mejor contraindicados. Ya. En personas que están completamente controladas o sí, no habría ningún problema. Y dentro de lo que me pidieron que te preguntara es ¿habrá gente que con las vacunas no le funcionen? Mira, las vacunas tienen que funcionar en todos. En cierta cantidad habrá unos que más, unos que menos, pero en todos debe funcionar en un porcentaje. Ok. Y la otra también que nos pedían hacerte es si hay un límite de edad a edades más tempranas que tantas bebés y edades longevas que tan viejos se puede poner la vacuna. Mira, básicamente es pues ahorita la indicación es que se les va a aplicar a toda la población en general. Ahorita obviamente pues están empezando con los adultos mayores porque son la zona más vulnerable que tenemos. Son personas pues ya los extremos de la vida son los más peligrosos. Uno por exceso de enfermedad y otro por falta de inmunidad. Entonces, pues ahorita la indicación es directa con los adultos mayores. ¿Y por qué vamos de atrás? De atrás. De la edad más grande. De adelante, para atrás. De la más pequeña. ¿Por qué vamos así? Porque finalmente tratamos de proteger también a la población que sigue siendo productiva para el país. Si lo ves también en una parte económica, administrativa, también nos tenemos que proteger ese tipo de población. Claro. Pero vamos, se aplicará hasta niños, bebés, ¿qué tan pequeñitos? Mira, como tal, el ensayo todavía no está, no ha ido hacia el área pediátrica todavía, entonces realmente todavía no se ha marcado la escala de edad hasta donde se vaya a llegar la vacuna. Ok. Porque sí es algo que... Sí, porque hay ensayos donde dicen, bueno, a lo mejor si la mamá ya está vacunada y se embarazó después, a lo mejor genera algún tipo de inmunidad compartida, algo así, todavía no se sabe. Eso sigue todavía en proceso de estudio. Ya. Pues, siguen las preguntas interesantes, Joaquín. La siguiente que nos pedían es, ¿qué podemos recomendar a las personas que tienen miedo a las reacciones de la vacuna del coronavirus? ¿Y cuáles serían las reacciones normales, no? Sí, porque ¿sabes qué me decían, Mariale? No me pueden hacer una pruebita para ver si me va a dar una reacción. Hasta donde yo sé, no. Pero vamos a preguntar, o sea, la gente quiere así como, asegúrase que no le va a pasar nada. Mira, este, pues así como saber, saber a quién le va a hacer y a quién no, pues finalmente, nadie nacimos con un manual que dice, a esta persona no darle huevo, no darle gluten, porque va a ser, realmente va a ser muy difícil. Es obvio que sí, mucha gente va a tener algunas reacciones, hay gente que van a pasar como Juanco por su casa y jamás presentar algún tipo de reacción, pero eso va a depender también de cada individuo. Lo que sí se ha reportado en todos los pacientes es que queda un poco, un poco de dolor, de adoramiento en el brazo después de la aplicación. Eso en casi todos los pacientes lo han presentado, incluyo. Ah, ya. Incluyen en eso, el paciente puede presentar quizás un poco de hinchazón, pero es igual, son contados los casos. Lo que sí se ha encontrado es que puede presentar mucho cansancio después de la aplicación de la vacuna, puede haber quizás dolores de cabezas leves a moderados, puede existir un poco de dolor muscular, dolor en las piernas o caderas, es normal, porque es algo que se está esperando. En algunas personas puede llegar a existir este cuadro de febrículas, llegar arriba de los 38 grados, 37.5, 37.6, 37.4, o sea, finalmente son temperaturas que no representan ninguna importancia clínica cuando están dentro de las primeras 24, 48 horas y que desaparecen y desaparecen de manera espontánea. En algunos casos y más contados puede llegar a haber un poco de náuseas, puede, han pacientes reportados que presentan mucha sed, finalmente son de los síntomas que se pueden llegar a encontrar, se pueden esperar y que no son de relevancia clínica porque es algo que se ha visto en la población como tal. y hay gente que les puede presentar nada más el puro dolor de brazo que es casi a todas y nada más y hay gente que les puede ir muy mal y les va a dar dolor de cabeza, van a tener un poco de náuseas, les va a doler el brazo, van a tener este, se van a sentir un poco calientes en la noche, van a estar muy cansados, van a tener mucha sed, les puede tocar las malas que les tocó todas las las síntomas, todas las cosas, así como igual hasta la misma enfermedad, no, hay pacientes que no, pues a mí nunca me dolió la cabeza, a mí nunca me hizo falta el aire, bueno, pero también dependió de cada individuo. Recomendaciones, ahora respondiendo a la otra pregunta, recomendaciones, quién se puede, quién no se puede vacunar o saber si me puedo no vacunar, si realmente tienen dudas, si van a presentar o no presentar síntomas, digo, va a ser muy difícil y que su médico o que yo les pueda responder esa pregunta porque digo, cada individuo va a reaccionar diferente, pero si tuvieran más dudas como tal, si puedo ser candidato a que me apliquen la vacuna, pueden acudir a su médico, su médico de cabecera tiene su historial, los conoce desde sanos hasta enfermos y él podrá decirte, sabes que te la apliquen sin ningún problema, que no te la apliquen y si hubiera alguna reacción pueden acudir a él sin ningún problema, todos los médicos están capacitados en ese aspecto para poder determinar si eres o no eres candidato para la aplicación de tu vacuna. Ya, entonces, en ti lo único que ocurrió es un dolor. Sí, a mí, si a mí me preguntas, en mí, que yo ya tengo las dos dosis por ser personal de salud, yo nada más presenté dolor en el brazo en las dos aplicaciones y en la primera aplicación fue el único síntoma que tuve, en la segunda aplicación tuve dolor de brazo acompañado de cansancio, me sentí así como todo desganado, así como con mucha, mucha flojera y mucha sed, muchísima sed, fue lo único que me pasó. Síntomas que desaparecieron al día siguiente de la aplicación, me duró 24 horas y desapareció de forma espontánea sin necesidad de ningún tipo de fármaco ayudante. Y nos preguntaban por qué se aplicaba en el brazo y no en la pompa. Ok, el punto de aplicación finalmente es intramuscular, necesitas un músculo. Estás queriendo decir que hay gente que no tiene pompis. Que no tiene músculo. Algo así no, lo que pasa es que hay algo que se puede conocer como intramuscular, superficial, intramuscular profunda. En ocasiones pues la nalga tiene más músculo y puede ser un poco más profunda la inyección. Pero realmente eso es también recomendación del productor. Y pues también la idea de que se en el brazo también es generar un avance más rápido del paciente. Es lo mismo que formes a 50 personas con el brazo descubierto que a que se formes a 50 personas con medio pantalón abajo. Claro. Claro. Sí, sí. Por funcionalidad yo entiendo, pero era una curiosidad de la gente que le solicitamos nos dijera cuáles eran sus inquietudes. Y por último, la pregunta textual que me hicieron Joaquín es si la vacuna protege o inmuniza o las dos o ninguna de las dos. Protege, inmuniza. finalmente se va a proteger porque te va a inmunizar. Va a generar un anticuerpo. Va a generar anticuerpos que reconozcan. Es lo mismo que decíamos al principio. La vacuna te va a generar un anticuerpo que te va a ayudar a generar un poco una inmunidad por medio del reconocimiento oportuno del virus cuando este es presente de manera real en tu cuerpo. Provocando que esos anticuerpos sepan reaccionar y trabajar de forma muy dirigida y puedan atacar adecuadamente el virus. Entonces, en resumen, sí te va a proteger. Más, claro, solamente va a mitigar el daño. No va a exentarte de que... El daño. Eso es muy buen punto. Disminuye, pero no te hace Superman, pues. Es correcto. No te hace... No te exenta de que la vayas a adquirir. A adquirir. Por supuesto. Y tus redes sociales, Joaquín, porque seguramente surgirán muchas inquietudes, preguntas y la gente quiere saber dónde puede obtener esta información de tu propia boca así práctica, sencilla y directa. Claro que sí, me pueden seguir como Joaquín Gama GTZ en Facebook y me pueden buscar como Joaquín Gama GTZ en Instagram. Ahí está para que pues puedan estar contigo y vamos a escuchar Mariale qué sugerencias nos tiene. Sí, Alejandro, fíjate que hay un documental de Discovery muy bueno que se llama La vacuna carrera contra el COVID, ¿no? Lo pueden encontrar ahí en la página de Discovery y justo también te va explicando un poco cómo se fueron formando las vacunas, las principales, ¿no? Entonces, está bastante interesante y hay una serie nueva que se llama Epidemia, se la pueden ver en la televisión, este, también muy interesante, ¿no? Apenas acaba de empezar y pues se empieza a ver cómo se empiezan a dar los contagios y todo esto. Muy bueno, entonces esas son mis dos recomendaciones para esta semana. Muchísimas gracias y yo creo que obviamente no lo estuvo insistiendo mucho el doctor Joaquín Gama, cualquier duda, inquietud y demás, recordemos que somos personas únicas con condiciones específicas, somos diferentes unos de otros y qué mejor antes de la vacuna, pues vayan con el médico, como bien lo dice Joaquín, pues que tiene tu médico general, yo tu historial, saber si eres, este, es buen momento, eres o no candidato, etcétera, porque esto te va a dar mayor información, seguridad y protección, porque el decir no, no me quiero vacunar sin información, o si me voy a vacunar sin información, yo creo que las dos cosas son de alto riesgo, ¿no? Es correcto y pues, y como siempre les he hecho en las pláticas previas, eviten los signos, eviten informarse en la calle, dicen que no te lo que brille es oro, entonces evitemos, si no hay una fuente confiable, como lo decías, lo del chip, eso ocurrió por todos lados, hasta por cadenas de whatsapp, ¿no? Sí. Eviten utilizar este tipo de información como, como fuente, para inclusive informar a los demás, y si realmente no tienes una fuente fidedigna, no tienes un soporte gubernamental u oficial, entonces, esa información que no es válida, mejor pregunten, acérquense, acérquense, ya tienen mis redes sociales, pueden preguntarme, saben contestar, pero siempre contesto. Hombre, qué amable, pues nuevamente, muy, muy agradecidos por toda esta información, que nos abrió los ojos, nos informó y nos sensibilizó respecto a todo lo que debemos saber de una vacuna, que como bien decimos, finalmente ahí está, qué bueno que ya surgió, qué bueno que ya hay una forma de protegerse, y pues lo único que necesitamos es la información para tomar la mejor decisión. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado, Joaquín, un abrazote, te queremos mucho. Muchísimas gracias, también por acá queremos a todos ahí en el estudio, y pues gracias por la invitación, como siempre un honor. Seguiremos pidiéndote ayuda, esto está todavía, como bien lo dices, para largo, y surgirán muchísimas cosas, queremos saber también qué tanta efectividad tuvo, si hubo algunos casos que pues realmente tuvieron algunas consecuencias negativas, etcétera, todo eso yo creo que puede informar y orientar a las personas, pues ya pensaremos en próximos programas para alimentar más esta información. ¿Sabes? Claro que sí. Qué linda, y pues obviamente queremos agradecer a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, que está haciendo todo lo mejor para que estos programas lleguen a usted con la mejor calidad, a Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, y de mi parte, pues invitarlos que este 21 de mayo tenemos el Diplomado de Introducción a la Suicidología con un convenio con la Universidad Franco-Mexicana, no se olviden de inscribirse en nuestra página www.suicidología.com.mx, ahí estamos para darle información, cuídese mucho, gracias Mariale, nos vemos el próximo martes, hasta entonces. Si estás trabajando desde casa, sé productivo, cumple con tus objetivos, apoya, sé responsable y quédate en casa. Unidos somos mejores, el bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación www.suicidología.com.mx,